¡Aventamos los motores! ¡Esta noche es la noche! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Llegó la Fania papi! Fania 97 ¡Y mire nada más! Prodochones sabrositos Lo hacen posible Esa noche Mercado Independencia ¡Sorricito! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso ¡Sigue el digital! ¡Sigue el digital! ¡Sigue el digital! ¡Y llego el salón! ¡Fania! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Fania 97! ¡Amanecidos vecinos! ¡Aleven, tirosos bandos! ¡Y ganan, bim y chitaca! ¡Samosa paleta en Nia! ¡Empieza cuarenta y seis poniente! ¡Siempre! ¡Fania! ¡Fania 97! Choconcitos agenditos de la noche ¡Y ningún Hatice! ¡Cabando! ¡Panilla! ¡97! ¡Malditos hombres! ¡Gyobany San Miguel! ¡Henlinear para chamacos de caleras! ¡Toda la doble S! ¡Ramores de San Amor! ¡Nunca en M panel! ¡La pleja detailada siempre producciones sabrositas! ¡Pancha! ¡Panilla! ¡Caño! ¡97! ¡Para que uno siempre vuelve el nombre fue feliz! Mi hermosa es su pequeña gallecita San Martín de Xperlucas El de Ulises Super Onda de Xperlucas Siempre pero siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue regular, sigue regular Y llegó el sal Paña Fan, 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 fan Paña, paña Noventa y siete La viva solidera Javi TV No estamos en visa Se la pongan un rosario Chicos malos anuncian su primer aniversario Demos su princesa magia Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Fan, 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 fan Paña Noventa y siete Esta noche Alancito noventa y siete Y todos los ratos San José en los servizos La China Reyes Para el noventa y siete Abrazos Echemos hasta Cecilia De Petita Fan, 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 fan Noventa y siete Los que menos impresionantes El famoso Pony Goose De la banda de mozo El cacho siempre Paña Para Giovanni San Miguel Amoros a Tami Hanto Para Raja, Fusio y el Copete Y Chema Yove Para Charlie Tyson Para el Pollo Morcano y el Pitufo El Agus de regreso ¡Giovanni San Miguel! Pan, 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 pan Paña Noventa y siete Para el famoso Tirino Los Jumpy Boys Tarzante y Quetzalapa Declaban a presas Piñeteros de Angelópolis Los del Cuelo Bonito La Marieta de Alupe Para el Lula, el Maicon, el Sergio y el Quique Siempre pero siempre Mucha roma Mucha roma Mucha roma Impresionante Y de plazo Pan, 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 panoooo Esas noches Para que me gusta impresionante este sabor penyzalope, niñas Desde Hidalgo Para Peque y Maridosa Toda la manda de Toluca Gérmenes FAN 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 97 Para el payaso Tironí La beba sonidera Y la hermosa vera sin quejado Mi chica cuñambera Diez allá de Para mi compadre El famoso Chris Harky Los hermosos tatuajes El número uno Del mundo mundial FAN 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 97 La mania que vea tan lejos Amosó que a menos poderosos El pico y chico nace Para caer el núcleo suave Para roben niños del olvido Siempre mania Con el barrio cuantilupano Y chulla niña Para sonidos difusos Para pata llena de cielo y acusos Que llevan toda la familia Siempre 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 FAN 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 97 Para el famoso chupón Esta noche Impresionante del sabor Año 97 Para el famoso chupón Los géneros del salvador Para el chupón Hostiona La chupón Mexicana Los que sepan FAN Sué Siempre con la fana FAN 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 97 98 97 97 97 ¡Gracias por ver!